Una placa descansa sobre cuatro tuercas hexagonales como la de la figura. La figura es esta. Hexagonito. Para averiguar la superficie de apoyo y el peso al que puede ser sometida, calcula la superficie de apoyo que generan dichas tuercas. El diámetro de la circunferencia interior es de 16 milímetros. O sea que de aquí a aquí mide 16 milímetros. Y el lado del hoxágono regular es de 16 milímetros. O sea que esto mide también 16 milímetros. Así que, voy a hacer por separado. Esto se tiene que quitar para calcular el área de cada tuerca y que quita este agujerito. Entonces calculo el área del círculo. Que es pi por el radio que sería 8 al cuadrado. El diámetro es 16 y el radio es 8. Son 201,06 milímetros cuadrados. Y luego para calcular el área del hexágono, tengo que recordar un poco el teorema de Pitágoras. Si yo tengo un hexágono que mide 16 milímetros, puedo calcular el perímetro. Lo puedo calcular. La apotema que me hace falta para la fórmula, perímetro por apotema partido 2, ¿Cómo la puedo calcular? Pues quedándome con este triangulito de aquí, del que sé un montón. Sé que al ser un hexágono, estos ángulos están divididos en 6 partes. Por tanto, cada ángulo de estos va a medir 60 grados y estos dos también van a medir 60. Es un triángulo equilátero. Entonces, esto también va a medir 16 y esto va a medir la mitad, que es 8. Y que conoce con 16, que mide esto, me saco la apotema. ¿Para qué sirve los grados? ¿Qué grados? No de nada para explicar que es un triángulo equilátero. Sirve para entenderlo, pero vamos, te da igual. No te lo explico. Que entiende por qué. Y me da que 256 menos 64 es 192. El raíz de 192 es 13,86. O sea, que la apotema mide 13,86. Entonces, el área del hexágono es perímetro, que sería 6 por 16 por apotema partido 2. 665,28. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Que cuál es el área de soporte? El área de esta tuerca sería el área del hexágono menos el área del círculo menos 201,06 que es 464,22 y ojo cuidado que te dice que son 4 tuercas. Entonces, hay que multiplicar el resultado final por 4. 1856,88 milímetros cuadrados. Y me voy, que tengo que llevar la perra. Carlos, ¿tú te vas a quedar aquí o no? 106,98 milímetros cuadrados. Bien. Gracias.